¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Alejandro de SDM, de vuestro canal de Somos de Motor, aquí en YouTube. Y como sabéis, tenemos plataformas en Instagram, en Facebook, en Razzler, bueno, los podéis encontrar en varios sitios. Bien, hoy vamos a ver un Lancia Delta, pero no el Delta Delta de toda la vida, el típico HF Turbo, sino un Delta especial. Veréis, bueno, todo se va modernizando, entonces también los Lancia, modernizó en su día el Delta, y ahora es, bueno, ¿de qué año es, Sergi? Del 2009. 2009, entonces es más redondeado, ya veréis que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en varios aspectos, pero es una preciosidad. Y lo vamos a ver, mirad, os enseño ya un poquito, ¿vale? Fijaros, fijaros qué belleza. Mirad, 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 mirad solo la parte trasera, ¿eh? Los detallitos de Lancia. Es muy, 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 muy buen coche. Y aquí estoy con, con Sergi, Sergi. Hola. ¿Ven, Talia? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿veremos cosas? Sí, sí, sí. Pues, Sergi, uno de los grandes italianos, tiene un montón de coches italianos y la verdad es que es una preciosidad. Así que nada, vamos a disfrutar de este coche, ¿nos vamos? ¿Sí? Sí, y tanto. Hoy conoceremos con detalle este precioso turismo, el Lancia Delta, un coche del segmento C, producido por el fabricante italiano Lancia desde el año 1980 y el 1999 y más tarde desde el 2008 hasta el 2013. ¿Qué es la versión 4x4? Un cocheo en las ruedas delanteras, suspensiones independientes en ambos ejes, controladas electrónicamente y un bastidor con una puesta a punto que ponía entredicho a los deportivos más punteros del momento. Hola, buenos días. Soy Sergi López, amante de los coches italianos. Hace poco os presenté mi Lancia Tema y ahora os quiero presentar mi Lancia Delta, que de hecho me lo compré básicamente porque en el momento en el que yo miré coches, antes del Y tenía en mente este, pero cuando se fabricaba no era muy caro. Y lo que hice fue durante un año o dos ahorré el dinero suficiente y me compré esta unidad usada que es espectacular. Le hice varias modificaciones estéticas que lo dejaron precioso y ahora mismo os explicaré todo lo relacionado con este coche, el motor, el interior y para que así entendáis realmente por qué este coche es otra excelencia de la marca. que no tiene mucho que ver con el primer Delta, el Integrale, pero aún así no tiene nada que envidiarle en todos los términos como ahora veremos. Bueno, como veis, es una preciosidad, o sea, aquí se refleja todo, o sea, desde el típico Delta, fijaros cómo está escrito, Delta LS, bueno, esto no hacemos falta, el Lancia, mirad, el Lancia, que, que, GT Line, es que este es el más gordo de, a ver si lo nombramos bien, ahí está, GT Line, es el más gordo que hay y la verdad es que es una preciosidad. Fijaros qué detalles, todos son cromados, la tercera luz aquí arriba, el techo es una pasada, o sea, se, ya verás cómo se descapota, es una preciosidad, como veis nos reflejamos una barbaridad, o sea, aquí todo es cristal, es impresionante. Y bueno, aquí siempre, como os digo, ¿no?, mi móvil y mi trípode, ¿lo veis?, el trípode sencillito, y nada, con esto a trabajar. Mirad, mirad la parte de abajo. Muy pocos Lancia de estos se ven, ¿eh?, la forma de los, fijaros los faros, los diseños estos típicos, tipo tesis, un poquito más, este más ancho, ¿no?, pero es una preciosidad, mirad los detallitos, es que Lancia, estos detallitos los guarda, los guarda con una forma, bueno, exagerada, es una locura. Luz diurna, como podéis ver, y bueno, las típicas parrillas, ¿eh?, Lancia, las alfistas, o sea, es una maravilla. Faro Xenon, aquí está, esto será limpia, y bueno, una maravilla, sensores, aquí podéis ver los sensores, y bueno, el coche es una joya. Vamos a abrirlo, fijaros, detallitos, todo automático, bueno, alfombrillas originales, el paso, o sea, todos los detalles típicos de Lancia, ¿no?, que guardan, mirad el techo, como digo, guardan los detalles al máximo, respetan mucho la calidad, los cueros, todos los cosidos, tanto de aquí, como del, ¿veis?, el cambio, este es automático, y es una joya, y ahora hablaremos con Sergio, que nos explicará más cositas, del interior, del motor, y bueno, muy buen coche, y un coche que se ve muy poquito. ¿Qué tenemos? Mira, esto es un motor 1800 de gasolina, turboalimentado, de 200 caballos, que este motor, lo más curioso es que es el motor 1.8 TBI de Alfa Romeo, es el mismo motor, lo compartió con el Brera, con el 159 y con el Brera descapotable, también conocido como Spyder. De hecho, este motor luego se cogió, se mejoró para poder usarlo en el Giulietta Quadrifoglio Verde y en el Veloce, y también en el Alfa Romeo 4C. Interesante, ¿eh? Es un motor que da una respuesta muy buena, tiene un sonido muy bonito, y este en concreto va acoplado a un cambio automático de 6 velocidades que se llama Sportronic, que es de tipo deportivo. Vale. Porque no tiene nada que ver con el cambio semiautomático de FN o Dualogic, que es como lo llama la marca, que iba con una manual robotizada. Esto es un convertidor de par que tiene una respuesta muy buena y da unos tirones muy bonitos. Es un cambio automático deportivo a base de bien. Vale, digamos que sería como el Delta. Sí. Pero, o sea, como el Delta potente. Sí, sí, tiene. Como el Delta HF Turbo, para que nos entienda la gente. Bueno, de hecho, tiene la misma potencia que un Delta Integrale, pero con el motor más pequeño. Vale. Y, digamos, con un turbo convencional. Cuando Alfa Romeo creó el Giulietta QV, cogió el turbo, lo hizo más grande y le modificó la electrónica para que diese más caballos. En el Giulietta da unos 240 caballos, pero en este se quedó en 200. Pero con las reprogramaciones debidas se puede aumentar su potencia hasta los 255 caballos. Y queda un bicho que corre muchísimo. Sí, 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 sí. Y es muy cómodo también. Porque con las suspensiones que lleva de confort, puedes tener un confort de marcha muy superior. Y si luego quieres correr un poco más, puedes modificar la amortiguación. Qué bien. Con el modo Sport, que te hace la amortiguación más dura, el sonido es más bonito, te cambia más altas vueltas y hace que la suspensión sea más dura. El coche no está muy hecho para hacer curvas, porque debido a su forma, a su tamaño y a su altura, se parquea bastante. Pero no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a un Audi A3 o a un Golf GTI, a pesar de no ser tan potente. Y aparte que es muy exclusivo también. La imagen que tiene no se ve prácticamente nunca. Y yo estoy muy contento con él, la verdad. En febrero del 2009 se añadió un 1.800 centímetros cúbicos de 200 caballos turbo, que es la unidad que vemos hoy. La caja de cambios puede ser manual o automática, robotizada bajo la denominación DFN. Con este motor italiano, el coche rinde de fábula, alcanzando una velocidad máxima, según fabricante, de unos 230 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 en 7,4 segundos. Con unas dimensiones de 4,52 centímetros de largo, una anchura de 1,79 y una altura de 1 metro casi 50, con un peso de 1.500 kilos, el consumo de este coche está bastante equilibrado. En extraurbano estará en unos 5,9 a los 100 kilómetros, en urbano en unos 11 y en medio ronda los 7-8 litros como mucho. Así que relación potencia, peso y rendimiento, el coche está muy, muy bien. Bueno, Sergi, ya estamos aquí en el interior del coche, veo un montón de cosas, bueno, vemos, de momento los, fijaros, uno y dos, o sea, doble. Y esto va con su cortinita y podemos, o sea, es similar que no llevamos nada, ¿no? Podemos taparnos como si fuera un coche convencional. O sea, esto es una pasada. Y aquí de equipamiento, bueno, veo de todo, de climas, eléctricos, yo qué sé. Cuéntanos porque Lancia siempre nos sorprende. Pues nada, este coche en principio cuando lo crearon tenían la idea de hacerlo competir con los modelos de alta gama alemanes, es decir, principalmente con el Audi A3 y lo que es tanto en estética como en equipamiento sobresalió bastante. Otra cosa es que ya la gente en este país está muy perjudicializada y a este coche no lo querían ni ver. Pero aún así es interesante comentar las pijadas que tiene, que son bastante interesantes. En primer lugar, tenemos unos mandos al volante típicos, que uno controla, que esto controla el sistema de radio, aquí se usa para el teléfono, esto para silenciar la radio, esto para subir el volumen y esto que es el botón de la interfaz de Blue and Me, que sirve para llevar el teléfono y el control por voz. Tenemos también aquí un espejo retrovisor fotocromático que se oscurece solo. Aquí tenemos también la zona del cambio automático, que es la típica palanca con un botoncito aquí detrás que para moverla tienes que apretar este botón. Y lo más interesante también es que aquí tiene un sistema de control de amortiguación, este botoncito de aquí que es el Sport y Winter. El modo Sport lo que hace es que si quieres una conducción más dinámica, hace eso, te cambia más altas vueltas, tiene más sonido, la dirección es más dura y la suspensión se pone más dura. Lo cambia todo. Sí. Y después tienes el modo Winter, que es por si un día tienes que ir por carreteras que estén mojadas o medio congeladas, que lo que hace es que el coche se agarre mejor. Entonces, digamos que puedes hacer más virguerías al volante estando en carreteras con un firme inestable. O sea, sensores y ayudas por todos sitios. Sí, no, no, desde luego esto va muy completito. También tenemos el sistema Connect, que es la pantalla, la pantalla está de aquí, que es unas 8 pulgadas. No es táctil. Yo los primeros días que lo tuve pensaba que era táctil. Sí, también me lo pareció. Sí. Y de hecho este sistema viene en vez de la radio que traía de serie, que era una radio convencional con su pantallita monocolor. Aquí tiene el botón para activar o desactivar la función AFS de los faros de Xenon, que es decir, que giran al mismo tiempo que el volante. Ah, qué bien. Y aquí está el botón de configuración del menú del coche. Eso se controla por aquí. ¿Qué más? Aquí también están los botones para seleccionar qué tipo de medio quieres usar la radio. Tienes el sistema multimedia del USB, la radio, y esto es para modificar los sistemas de audio y esto es para creerte una lista de las canciones que tú tengas guardadas en un dispositivo externo. Un control completo, ¿eh? Sí, esto también es para moverlo, para configurar la pantalla que se hace por aquí con este menú. Esto también es, por ejemplo, para apagar el sistema SR, que es un sistema antiderrape, que eso lo que evita es que el coche pueda derrapar en caso de que estés haciendo muchas virguerías. Si quieres hacer virguerías, recomiendo que desconectes esto. Vale. Pero el problema... Y en la parte de abajo, que veo, hay totalmente todo como oscurecido, que es clima. Sí, esto es el climatizador automático. La versión más básica venía con un sistema de aire acondicionado con tres ruedecitas, básico, pero esto es un climatizador automático. Tienes esta función que es para ponerlo totalmente automático, en cuyo caso te regulará la temperatura y la salida de aire por todos estos difusores. Sí, sí, sí. Tienes este botón de aquí que es el mono, que es para que igualen las temperaturas de ambos lados. Esto es para la zona donde quieres que salga el aire, esto es para aumentar o disminuir la potencia del ventilado y esto es para encenderlo o apagarlo. Este de aquí es para encender el aire acondicionado, este que es para encender la recirculación. Esto para, por si tienes el parabrisas empañado, que te lo desempañe y esto es la ruleta trasera. Y después aquí abajo tienes la toma USB del coche. Aquí puedes conectar un USB y al momento te reproduce las canciones que tú tengas puestas en el USB a través del sistema de audio del coche. Y esto es el típico kit de fumador con su cenicero y su mechero aquí. Va súper completo, ¿eh? Sí, no, no. Para su momento era un coche que estaba muy completo. ¿Súper fulle kit? Sí, le faltan algunas cosillas. No tiene el control de cambio involuntario de carril. Tampoco tiene el sistema de sonido 12, que es el de alto rendimiento. Tampoco tiene los asientos eléctricos y calentados delante. Pero la verdad es que a mí no me importa. Lo lleva todo, menos estas dos o tres tonterías. Sí, la verdad es que no me importa. A ver, que va bien y es cómodo, sí, tener los asientos eléctricos, el trónico y tal. Y otra cosa que no he mencionado es que en la zona trasera de este coche, si cogíais la versión executive, que era la más tope de gama, venía con una banqueta trasera ejecutiva. Que era que tenía un acolchado más gordo y eran medio adaptativos, con como los asientos del tesis. Que cuando tú te sentabas, se adaptaban a tu cuerpo y te podían dejar las piernas colgando. Y era una cosa comodísima. Este no te lleva a la banqueta deportiva convencional. Pero aún así, aún así, ha una sensación muy buena. Oye, y en los techos, esto realmente es que es una pasada. Sí, en un techo solar doble. En su momento, cuando salió, fue el primer coche de su segmento que utilizó este tipo de techo, de doble panel. Por ejemplo, el Audi A3 y el Golf GTI, que eran sus principales competidores, utilizaban uno más pequeño, que era un solo techo. Y era más pequeño. Este cogieron dos. Este se abre. Ese de detrás, no. Pero aún así, puedes cerrar la cortinita manualmente. Claro, esto te da una sensación como si el coche fuera todo tapado. Sí, no, no, desde luego. Y aparte, ¿qué es eso? Que tiene los dos techos, que siempre está muy bien. Porque, por ejemplo, si quieres más luminosidad delante, lo abres. Y si quieres más luminosidad detrás, también lo abres. Pero si por un momento dado no quieres luz detrás, cierras la cortina. Y lo mismo con esta. Es algo independiente. Se puede manejar como... Muy bien. Sería como un clima bizona, pero en techo. Sí, básicamente, sí. ¿Techo bizona? Sí, 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 desde luego. Y veo que lleva airbags. Fijaros, gente. Airbags aquí. Airbags atrás. Airbags... Yo qué sé. Y luego los diseños de los asientos. Fijaros. Buen buen diseño. O sea, espectacular, ¿eh? Cómo está bien hecho las costuras, la piel. Está muy bien hecho el coche esto. Bueno, Isofix, evidentemente. Una pasada. La verdad es que es una pasada. Este, por ejemplo, sí que lleva... No lo he mencionado. Tiene el kit interior estético de color negro brillante, que lo instalé después de comprarlo. Porque esto, en realidad, es un acabado platino, que es el inferior al ejecutivo. Vale. Pero yo lo que hice fue coger la versión S, que era una edición especial que sacaron al fin de su comercialización. Sí. Y yo lo que hice fue modificarlo estéticamente para que tuviese este tipo de estética. Sí, sí, sí. Esto es acabado, ¿no? Sí, es como un acabado piano, ¿no? Sí, es un negro brillante. ¿Negro brillante? Es un negro brillante. Lo tiene en todas partes. Luego, estos botones son de negro mate. Los embellecedores de aquí, estos de las puestas, son de negro mate. Estos de los tiradores son negros brillante. Este embellecedor de aquí también es negro mate. El cuadro de instrumentos, por ejemplo, también es el de la versión deportiva. Y lo más curioso es que estas líneas amarillas que tiene este cuadro de instrumentos se utilizaron para hacer un guiño al Delta Integral clásico. Porque era el mismo típico cuadro amarillo. Y lo bueno es que tiene la letra S ahí que te garantiza que ya que es la versión más deportiva. Muy bien. Y le da un aspecto muy racing y muy bonito, la verdad. Muy bien. Sí, sí. Gente, miradme aquí como voy, como un rey. Porque aquí atrás es súper amplio. Sí. Es que me noto como más para atrás. Y de hecho, las banquetas, lo bueno de estas banquetas es que el respaldo es reclinable, como un coche normal. Pero la banqueta de la ser además también se puede desplaciar y adelantar 15 centímetros. Es como una especie de monovolumen compacto. Porque en la época en la que salió este coche estaba el Opel Signum, estaba el Fiat Croma, que era en el mismo tipo de concepto. Porque en aquel momento pasaba lo mismo que con los Croma. Era un cochazo el Fiat Croma. Sí, sí. Era muy bonito. Era más grande que este todavía. Ese estaba más pensado para ser un monovolumen. Y los detalles, es que, a mí estos detalles yo no sé, pero mirad esta ventana. Esto parece como una nave espacial. Sí, de hecho en su momento. Aquello que miramos por aquí como la Tierra, ¿no? Es que es increíble. De hecho en su momento el diseño del techo de este coche era una especie de, lo llaman diseño de techo con voladizo corto. Que era en su momento, fue una cosa muy exclusiva de este coche. Luego ya cuando la Opel creó su nuevo Astra, el modelo del año 2016, adoptó el mismo sistema. Pero digamos que los primeros que utilizaron el diseño de voladizo corto fueron Lancia con este coche. Sí, sí, sí. De hecho por la parte de fuera, las tagas se parecen mucho al Fiat Bravo del que deriva. Porque esto no deja de ser una versión alargada 30 centímetros del Bravo. Del Bravo. Pero bueno, nada que ver con el Bravo. No, pero igualmente los interiores son casi idénticos, pero este sí que tiene más comodidad. El Bravo en su momento también sobresalió porque tenía una estética muy impresionante. Era una estética que no se había visto nunca y también de moluridad interna iba muy bien. Yo aquí me siento que no me movería. Se está aquí genial. O sea, esto es una comodidad bárbara para viajar y para todo. Y ahora vamos a dar una vuelta. Lo arrancaremos y veremos más cosas del coche. Así como se mueven línea, o sea, sus líneas por fuera. Y Sergi nos acabará de explicar que como veis es un gran entendido de los Lancia y de todos los coches italianos. Así que nada gente, seguimos un poquito más. Como veis es un coche de cinco puertas, cómodo, fiable, versátil, pero con carácter. Cuando le pisamos el coche responde y lo hace muy muy bien. Evidentemente no es una configuración deportiva al 100%, pero no se queda atrás. Como habéis visto, va muy bien equipado con climatizador automático bizona, techo descapotable gran luche, navegador por satélite instant nap, sistema de control de estabilidad absolute, dirección electrónica activa DST, elevaduras eléctricos, cierre centralizado, airbags, ABS, SRS, CD con USB, GPS, ordenador de abordo, luces diurnas, asientos en semipiel, volante de piel multifunción, bueno, y un sinfín de detalles. Realmente el coche va muy muy equipado. Bueno, gente, pues nada, ya estoy aquí de copiloto, adicto, aquí vamos con nuestro compañero Sergi y vamos a ver esta joya, cómo se mueve. ¿Nos vamos? Sí, tanto. Venga, vámonos. Qué maravilla de coche. Sí, como digo, y ahora porque está en el modo normal, pero incluso en el modo normal tiene un sonido muy bonito este motor. Es algo que, digamos, se nota mucho también que es Alfa Romeo. Los motores de Alfa Romeo siempre han tenido un sonido muy bonito, muy atractivo. Y oye, muy fino, ¿eh? Se nota todo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota todo, gente. Sí, está bastante bien insonorizado aún así. El problema de este coche es que como tiene unas ruedas de 40 que son muy finas, hace que lo notes todo. Como mínimo este coche sí que iba a llevar unas llantas de tapacubos de 16. Sí. Que los tapacubos de 16 eran unas llantas que eran de 55 que eran así de gordas. Y con eso sí que era muy cómodo hacerlo. Pero el problema es que, claro, como estas son de 40 que son más chiquititas, hace que todo... Más finitas lo notas todo. Sí, sí. O sea, es muy sensible. Sí, y a eso también le sumas que lleva una suspensión deportiva de confort y entonces ya lo notas todo más. Y ahora porque tenemos puesto el modo normal. Si le pusiéramos el modo de sport entonces sí que ya se notaría todo más. Es como ilumina todo por dentro. La preciosidad, ¿eh? Sí, no. Está... Es un... Ya también los detalles por dentro los cuidaron mucho. O sea, aún siendo algo parecido a un Fiat Bravo, bueno, casi idéntico, lo cierto es que lo pudieron diferenciar bastante. Siempre... La Ancia siempre ha querido hacer cosas muy distintas. Una preciosidad. Esta es la Ancia. Podéis ver sus llantas, sus detalles. Toda la parte esta de aquí, que hace como una rueda así, o sea, fijaros. Gente, súper fino. Súper bonito. Muy bien. Muy bien el Lancia este. De verdad que sí, me ha gustado muchísimo. Cómo cambian los vídeos, ¿no? Con las épocas. Ahora vamos ya con bufanda, con chaquetas, con... Es que hace un fresquito. Y... Y nada, muy contento con el Lancia este. Lancia... Es bueno. Qué contar de Lancia. Ya tenemos bastantes en el canal. Y es una joya. Tanto el tema de Miquel... Un abrazo muy fuerte, Miquel, si estás viendo el vídeo. La verdad es que... Que sí, que ahora, por cierto, Miquel, no tardará en coger... Eh, que ya me lo dijiste. Creo que me lo dijiste hace tiempo. Aparte me he enterado también por otros pajaritos. Y igual se coge un Alfa Romeo, un Giulia. Y si es así, finalmente, lo traeremos al canal. Porque Miquel es otro fanático. Por así decirlo, ¿no? Con todo el cariño. Como yo, yo soy un fanático de los coches. Pues él es otro fanático de los Alfas. De los italianos. Y de los Lancia. Y, bueno, es una maravilla. De hecho, tengo varios coches de Miquel en el canal. Y de Sergi también. Es que son joyas estos coches. Son joyas, de verdad. Por ahí viene con sus luces diurnas. Miradlo. Además, si le pisas, el coche responde, ¿eh? Cuidadito. Estamos hablando de un coche ya con sus caballitos, con su cilindrada, con un buen turbo. O sea, vamos a pasar. Que no nos maten, como siempre. Y un buen coche. Lancia. El Delta. Yo creía que era el Delta el HF. Cuando el otro día hablábamos con Sergi, ¿no? Sergi tal, es el Delta. Y yo pensaba, digo, será el Delta. Pero, o sea, el Delta de toda la vida. Pero no, no. Es este Delta. Es una preciosidad, ¿eh? Así que nada, vamos a ver cómo pasa unas veces, unas cuantas veces más y a disfrutar de sus líneas. Su visión al exterior, desde el interior, es amplia. Es un coche muy confortable. El techo de cristal es espectacular. Y se conduce muy cómodo. La verdad es que es un coche que me ha gustado mucho. Lo he conducido muy a gusto. Y como digo, si le pisas, el coche responde, pero con comodidad y con mucha elegancia y gusto. Lo bien que suena este coche. Y si le pones el modo Sport, suena a la mejor. Ahora está puesto. Sí, señor. Control completo. Manos fuera, todo automático. O sea, sus airbags por aquí. Sus salidas de desenteración. Bueno, todo, todo. Su Twitter, fijaros. Twitter y Woffer, ¿eh? O sea, las dos cositas. Suena muy bien. Y bueno, todo lo que nos ha enseñado antes y explicado, es así. Aquí lo veis. Ahora, ya retroiluminado todo. Las pantallas, el volante, el tacto, precioso. El fotocromado, ¿no? ¿Es esto un foto? Sí, este es fotocrómico. Esto. El cambio es precioso, ¿eh? Muy bonito. Y aquí hay el botón. Sí, el botón. Un gatillo, un gatillo. Sí, el gatillo para activarlo tienes que tener pesado el pedal de freno. Ajá. Muy bonito. Bueno, gente. Ahora vamos a probarlo. Ya lo hemos probado con Sergi, pero bueno. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Desactivamos, como veis aquí, los warning. Y el coche al ser automático. Esto es una comodidad brutal, ¿eh? O sea, ¿cómo es automático? Desde el momento en el que probé los automáticos yo ya dije que volvería a los automáticos. O sea, yo no he visto cosa más cómoda en mi vida. Este lo bueno que tiene es que tiene un sistema también de ponerlo manual secuencial que va muy bien. Para el tipo de cambio que es, sí que realmente parece que lleves un coche manual. De hecho, tiene sus levas ahí en el volante muy pequeñas. Sí, las vemos aquí. Son pequeñitas, pero aún así. Son muy cómodas, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que sean muy grandes, como las de modelos de estos muy deportivos. No, no hace falta tampoco. No, pero aparte es que tampoco es que sean necesario. Mira, vamos a lo ver aquí. Déjame. Porque tengo de cámara a Sergi, ¿eh? Sí. Fijaros. Ahí. Fijaros. Qué bonito, ¿eh? Se ve. Precioso. Se pasa también, es que el sonido que tiene, que es muy atractivo. No parece el típico motor deportivo que esté hecho de plástico. Sí, 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 es verdad. Sí, y aparte, bueno, es que es eso, es que es un motor Alfa Romeo. O sea, los motores Alfa Romeo siempre han tenido unos sonidos muy, muy peculiares. Y este no iba a ser menos, evidentemente. Aparte es que es súper, ¿cómo te diría? No me da un aire deportivo. No, 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 la verdad es que no. Me da un aire elegante. Sí. Para disfrutarlo conduciendo, ¿no? O sea, es súper elegante. Sí, se disfruta, ¿eh? Digamos que está hecha para ir cómodo todo el rato, pero en el caso de que un día, en algún momento tengas que pisarle para hacer un adelantamiento o simplemente quieras correr un poquito, era la opción de... Ahora lo voy a dar, por ejemplo, un poquito, fijaros. El coche se levanta, ¿eh? Sí, 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 va muy bien. Y aparte que los frenos que tiene, el sistema de frenos que tiene, va muy bien. O sea, tiene un sistema de frenado muy bonito. Y que es muy preciso y que dé una respuesta prácticamente instantánea. Sí. Si lo he notado ahora, le hemos dado nada a un pisotón, como habéis visto. Y el coche, si es que además, es que va... Es que, claro, esto del automático va... A mí los coches automáticos me encantan. Sí. Lo que dicen que tienen el problema de que cuando se pueden estropear y que al comprarlo de ocasión... Yo nunca me he comprado un coche nuevo. Nunca. Yo... Siempre me los compro de segunda mano, así como de ocasión. ¿Vale? Pero, bueno, así como de ocasión, pues de ocasión, ¿no? De segunda mano. Sí. Pero quiero decir que al tener el... Que da un poco de miedo, vaya. Dices, hostia, me lo compro... Me lo compro de segunda mano, pero como el cambio no esté bien cuidadito, me da miedo. Y entonces, por eso, no he cogido nunca un automático. Es algo raro porque hay muchos tipos de cambios automáticos. Los más sencillos, al menos en teoría, son las manuales robotizadas. Que constan de un robotito que te hace el cambio de marcha si no tienes embrague. El problema de esos cambios automáticos, bueno, semiautomáticos, es que el robotito que tienen se puede averiar. Y hay marcas, como por ejemplo, la misma Dualogic del grupo Fiat, que de hecho, en Lancia la llamaron DFN, que es la misma. Sí que tiene el problema de que se puede romper. Y es más o menos normal que pase. Pero lo bueno es que al ser una caja manual al uso, no tiene unas averías tan complicadas de reparar. Pero en caso de que tengas una DSG, una de doble embrague de Volkswagen, o una TCT de Alfa Romeo, que también es de doble embrague, sí que igual tienen también más problemas. Las que menos problemas dan, de hecho, son las de convertidor de par. Porque es un sistema muy primitivo, que lleva años inventado. Y de hecho, las convertidores de par me superan como mucho de 4 velocidades en los 80-90. Luego ya se fueron aumentando hasta 5-6 velocidades. Entonces, ahora Mercedes te las hace hasta de 10 marchas, la 10 G-Tronic de Mercedes es una caja automática de doble embrague de par. A ver, pero entonces, mira cómo estamos. Mira la golondrina aquella. Sí. Enfócala, enfócala. Mira la golondrina, gente. Madre mía. Es enorme. Es enorme y comiendo de las basuras. Sí, sí, el mundo está encerrando. El mundo estamos volviendo los locos. Sí, sí. Madre mía. O sea, yo disfruto conduciendo este coche. Sí, no, es que se disfruta. Por la elegancia, ¿eh? Entenderme, ¿eh? Se disfruta, sí. O sea, es un coche elegante, muy, muy fino, muy bonito. Si le pisas, te da una buena respuesta. Sí. Porque el coche no se queda corto. No, no, desde luego. Una buena respuesta. No. O sea, llevamos un delta. Sí. Sí, pero... Tienes que dejar el pedal de freno. Sí, sí. Y subir arriba del todo. Y aquí. Y poner... Sí, esto es marcha atrás. Ah, vale, pues aquí. Vale, y ahora tienes que poner el freno de mano, que es este. Toda la vida, sí. Y ya está. Oye, qué taqueta, qué piel más bien hecha, qué costuritas. Sí, de hecho es la palanca exclusiva de la versión deportiva, que tiene el acabado azul. Sí, las costuritas así en azul. Sí. Son muy bonitas, ¿eh? Sí. Muy bien hecho, muy cómodo. Sí. El volante también. Lo supieron adaptar todo bastante bien a la imagen deportiva del coche. Sí. Oye, te sientes cómodo, te amarra bien. La verdad es que es la dirección súper fina. Sí, porque es eléctrica. No es como el tema que tengo, que esa es electrohidráulica y entonces es un poco más dura. Es como una autoayuda, ¿eh? Noto que yo le doy y le doy y como que me autoayuda a girarla, ¿sabes? Y de hecho, las versiones más normalitas, en esta parte de aquí, en este botón, llevaban un... En el de arriba, llevaban un modo City. Aquí, ¿eh? Sí, que el modo City lo que hace es que puedas girar el volante con el dedo meñique, porque va mucho más volante. Ah, o sea, la pasamos aquí y le daba el rollo ese. Sí, pero este no lo lleva. Este, en vez de llevar eso, lleva el modo Sport y el modo Winter, que también te endurece en la dirección. Esto, digamos, que es la parte contrapuesta al sistema. No, no, precioso. La verdad es que precioso. Precioso, súper cómodo, elegante. Pero, si le pisamos, también tenemos respuesta. Sí. O sea, es un coche que, en principio, no sé, es un compacto deportivo elegante, con mucha calidad. La típica delancia que nos tiene acostumbrados. Sí. Así que, una maravilla. Si no habéis probado nunca ninguno de estos, os lo recomiendo. Oye, me ha encantado este ejercicio. Sí, y de hecho, el que va también muy bien dinámicamente es la misma versión deportiva, con el 1900 Multijet, que es un biturbo. Es un diésel biturbo de casi 200 caballos también. Y es el problema que tiene, a mi gusto, es que es manual, pero por la gente que lo ha probado, se ve que dinámicamente va incluso algo mejor que este. Porque puedes cambiar mejor las marchas, tienes más control sobre el sistema de tracción y, digamos, que es hasta mejor. El problema es que eso, que es un diésel y a mí los diésel, para ser deportivos, no los veo del todo. Ya. Fijaos que hasta ahora mismo la Audi, el S4, tiene el S4 TDI, que es un V6 de 350 caballos. Pero, si en el canal no somos mucho de diésel, ¿eh? Bueno, ya lo saben todos los que nos ven y tal. Aunque el otro día graveo, a ver, diésel van bien también. Hay coches que dices, oye, y no gastan nada, y van muy bien, y la verdad es que sí, que se tienen que reconocer. Lo que yo soy más de gasolina. Sí, el problema que tienen los diésel es que tienen tantos sistemas de anticontaminación y que es probable que alguno falle en algún momento. Porque no es como un gasolina, que, por ejemplo, un diésel lleva un filtro de partículas que un gasolina no lleva, lleva unos inyectores de alta presión que el gasolina no lleva, lleva también un sistema electrónico de control de emisiones que el gasolina no lleva. Bueno, ahora mismo, sí que ahora que están empezando a introducir los filtros de partículas para los gasolina, ya igual la cosa se complica, pero aún así, un diésel sigue siendo una opción rentable si tienes que realizar muchísimos kilómetros y quieres algo que tú quieras. Eso, eso es, que si tienes que hacer... Porque el otro día grabamos, me acuerdo que grabamos el... El tema, el tema mi hora diésel. El tema tuyo era diésel, también grabé el de... Ya lo diré mañana, el de Félix, estoy grabando a mi buen amigo Félix. No sé si nos coge así los dos, a ver, yo creo que ahora salimos los dos. Que por cierto, un abrazo muy fuerte Félix, él tiene el Seat León, el 2000 TDI, el FR. Sí, el que subiste el otro día. Sí, el que subió el otro día, oye, muy bien ese coche, muy bien. Y también era un diésel. Pero claro, Félix hace muchos kilómetros, y bueno, pues estos coches... Es lo que más, es lo que más... Claro, te ahorras un montón. Hay quien dice también que un híbrido gasolina te puede ayudar, pero es que claro, un híbrido gasolina, si lo llevas solo por ciudad, consume muy poco. Pero a la que lo sacas a autopista, el motor eléctrico no va a funcionar. Entonces, es como si fuese llevando gasolina puro. Es que es un rollo esto, es que hoy en día hay tantas cosas nuevas, y tantas novedades. Ahora mismo lo que veo yo de más alternativas es un coche de hidrógeno. Ahora aquí en España tenemos alaventados que son el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai. Sí, pero no quieren. Que por cierto, el Mirai es muy bonito. Sí, pero como están las compañías... Ah, amigo mío, claro. Sí, no, no. Dinerito, luz, claro. Y además es que el hidrógeno, un kilo de hidrógeno vale 10 euros. Claro, y es una buena opción. Y yo creo que es lo que, por ejemplo, que llegara a Vaya. Y ahí, por ejemplo, decía, porque es que hay muchas ahora, más que nada partidos políticos y estas cosas que no quieren... que quieren los eléctricos, vaya. Sí. ¿Me entiendes? Porque los de hidrógeno, pues no... Sí, no, pero es que lo bueno de, por ejemplo, el Hyundai Nexo y el Mirai, que son los dos que tenemos aquí, son coches eléctricos, pero que en vez de moverlos una batería de litio, como cualquier coche eléctrico, los mueve una pila de hidrógeno. Como vemos, fijémonos en las líneas. Tiene unas líneas tipo Lancia Tesis, pero los faros son un poco más anchos. Y no sé, es como un hatchback, pero al redondeado. No sé, tiene unas formas muy exclusivas. O sea, hay gente que diría, me gusta, y otros no me gusta nada, ¿no? Como tipo Lancia Tesis. Es uno de esos coches que te enamoran o que no te gustan nada. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Como digo, es amplio. Es un coche que para nada es pequeño, pequeño. O sea, es un mediano tirando a grandecito. Va bien calzado. Las ruedas están bastante bien. Llevan una 2.25 de rueda. Está bastante bien. Los frenos ventilados. O sea, tiene una buena frenada. No sé, la luz diurna, los detalles, su calandra delantera. Todo. El diseño del coche, la verdad es que si te gusta, te gusta mucho. Como vemos, el motor bastante accesible. O sea, no es esos motores que van hoy en día tan, tan, tan cubiertos y tapados. Es un motor que es bastante accesible. Lleva un buen motor. En fin, rinde bastante bien. El comportamiento del motor es muy, muy aceptable. Los consumos no son muy elevados. En fin, que es un coche muy equilibrado. Mi buen amigo, Sergi, también tengo que decir que los cuida muchísimo. O sea, tiene varios italianos. Y la verdad es que es un entendido y me cuenta cosas del motor, me cuenta cosas de las ruedas, me cuenta infinidad de detalles del coche. Que si tuviéramos que parar detalle por detalle, el reportaje haría una hora y media. Entonces, bueno, quizás sería demasiado largo. Pero y todo así, fuera de cámara, me ha contado tantos detalles, tanto de este coche como de otros que tiene. Va a traer más coches al canal, porque ya os digo que tiene bastantes coches italianos. Y le encanta, le encanta. Oye, tenemos que tener nuestros hobbies y nuestros gustos. Bueno, gente, como veis, es que fijaros las líneas. Claro, cuando tú dices esto, que es un Delta, o la gente lo... Es que, ahora estaba hablándolo con Sergi y aquí lo pone bien claro, ¿eh? Delta S. El GT Line, o sea, ¿vale? SDM, somos de motor. Quiero decir que, que no parece un Delta. Tú lo ves con el diseño este de los faros así, todo como una mini, mini monovolumen. Con unas comodidades brutales, con automático. Sin embargo, la respuesta es brutal. O sea, el coche va de maravilla, súper de lujo, con sus detalles deportivos. Pero, sin embargo, dentro de... Fijaros, ¿no? O sea, imaginaros un Delta. Cuando dices, tengo un Delta. Nadie se imagina que podrás tener un techo así. Ni unos acabados, ni todos estos detalles, ni... Entendedme. O sea, la comodidad es máxima. Momo, bueno, ya habéis visto, ¿no? Momo Design todo, o sea, una joya. Pero no parece el Delta HF Turbo, ¿no? Todo el mundo dice, ah, tienes un Delta. Y todo el mundo se imagina que tienes aquel cuadradito. Pues no, gente, no es aquel cuadradito, el de toda la vida. El Delta, que es precioso. Es este. Y es una joya. Y claro, del 2009, pues, evolucionó. Y Delta, bueno, Lancia, pues, acabó con este Delta, ¿no? Que es una joya, la verdad. Es que no lo parece, pero sí, señores. Es un Delta y con una respuesta de motor muy parecida. O sea, cuidadito que va muy, muy bien. Bueno, Sergi, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Bueno, y tú ya estuviste en el canal. Y más que estarás, porque tienes muchos, pero... Pero, ¿qué tal? Cuéntame con este. Pues, la verdad, me ha sido una experiencia muy gratificante, como la otra vez. He tenido la oportunidad de enseñaros una joya olvidada por la gente continuista. Pues, sí. Que merecía la pena que estuviese aquí el coche. Y es un coche que, tanto para correr como para ir cómodo, no tiene nada que envidiar a un alemán premium. Y estoy muy contento de que todos hayáis podido verlo. Y espero que a los que no os convence del todo, os termine de convencer que es un buen coche. Es un gran coche y que no tiene nada que envidiar al típico triplete alemán que, básicamente, te termina ofreciendo el mismo coche con una estética diferente y con nada de personalidad. Yo estoy muy contento, la verdad, de haber vuelto a participar en este proyecto de Alejandro. Y nos veremos en la siguiente porque tengo dos más y seguramente nos los vais a ver también. Porque también son Lancias y son unos coches que merece la pena que conozcáis todos. Pues, sí, la verdad es que sí. No diremos, gente, yo, a esperar que estoy aquí, no diremos, uno no lo podemos decir, que esto va a ser súper sorpresa porque es una pasada de coche. El otro, no diremos ninguno. No. ¿Vale? No, no. No decimos ninguno. Son esos son los dos, sí. Pero van a venir coches muy bonitos de Sergi, la verdad es que coches fantásticos que tienes muy cuidados y es un placer tenerte en el canal y poder disfrutar de tus preciosas unidades. También es un placer que yo pueda participar en este proyecto. La verdad es que sí. Y, desde luego, poder enseñaros mis coches y poder compartir con vosotros mi pasión por el mundo del coche italiano. Sí, la verdad es que sí. Me lo he pasado muy bien. Sergi, cuídate muchísimo. Un abrazo muy grande y nada, ¿nos veremos en breve? Sí, tanto que sí. ¿Vale? Y tanto. Venga, compañero. Saludos. Preciosa unidad y fantástico, Sergi. La verdad es que sí. Muy buen chaval. Precioso coche. ¡Qué maravilla! ¡Cuídate! Un abrazo. Un abrazo. Pues sí, gente. Así da gusto. Lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, grabar así pues da gusto. Porque ves unos coches que son fantásticos. Unidades que no se ven. Verdad, es que no se ven todos los días. Y una gente, como aquel programa, ¿no? Que a veces pongo en YouTube. Gente maravillosa. Y la verdad es que da gusto. Grabar unidades bonitas. Con gente, pues, maravillosa. Y todos vosotros pues lo disfrutáis. Voy a entrar al coche. ¿Qué hace ya? Fresquito. Ya estamos aquí dentro. Y bueno, esto es todo, gente. Hemos podido disfrutar de este precioso Lancia Delta. Una maravilla. La verdad es que te sorprende. Sorprende mucho el rollo de que no sea el HF, ¿no? El HF Turbo realmente a mí me dijo. Creo que el otro día hice un vídeo. No sé si fue con el que doy gracias. Por los 7.000 que ya somos 7.000 en la familia. O en algún vídeo que... Y lo mencioné, creo. Y yo creía que era el HF Turbo. El de toda la vida. El Delta, el Delta. Y no, resulta que no es este Delta. Es este que hemos visto hoy, ¿no? Lo que pasa que, bueno, una bonita unidad. Y un muy buen coche. Así que, bueno, nada que envidiar. Bueno, si quieres el estilo de coche ese. De Lancia Delta, el HF, el tal. Pues claro. Claro que envidia muchas cosas, ¿no? Aparte, ya solo precios y tal. Y, bueno, está clarísimo que hoy es otro coche. No tiene nada que ver. Pero que este Delta, oye, que está muy bien. Muy bien. Muy cómodo. No sé. Me ha dejado un buen sabor de boca también. Es un coche que está muy, muy bien. Pero me ha sorprendido muchísimo. Tengo que decirlo. Que cuando llegué aquí donde quedamos. Yo digo, primero decía. Esto es un Lancia Jetta. Yo vi porque tiene la D así toda rara. Digo, esto es un Jetta. Ahora se lo comentaba a Sergi, ¿no? Digo, qué raro. Pero no, no. Es un Delta. El Headline con, bueno, acabados Momo, Momo Design. Ya habéis visto. Un buen coche. Con unos detalles lujosos. Con una comodidad mini monovolumen. Atrás, cuando sale una de las tomas que salgo yo atrás así. Muy campachano yo. Con una comodidad que digo, Sergi, no me muevo de aquí. Esto es súper cómodo. O sea, una maravilla. Así que, bueno, muy contento con Sergi, con el coche y con todos vosotros. Y vosotras que me seguís. La verdad es que cada día esto no para de crecer, como siempre os digo. Y muy contento. Resumiendo. Seguidme. ¿Cómo? Ya te seguimos. Suscribiros. Suscribiros. Porque en las listas de YouTube, en los resúmenes, ya os digo que me sale que veáis viendo los vídeos, pero no os suscribís. Suscribiros al canal. Que, repito, siempre, o muchas veces, o algunas veces. Bueno, no siempre, pero os lo voy diciendo. Porque os voy acordando de que suscribiros al canal, que es gratis. Y no cuesta nada y a mí me echáis una mano. Vale. Ya sabéis que me encontráis en Instagram. Me encontráis, por aquí os dejo algunas redes así como flash de telediario. Instagram, os dejo Facebook. Sabéis que también me podéis encontrar, los que estéis en la aplicación de Ratser, también me podéis encontrar en Ratser, como Alejandro Julián. Bueno, mi nombre y mi apellido, evidentemente. Y bueno, nada más. Gente, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejar comentarios del Delta. Ahora no empecéis, que ya muchos nos conocemos y dicen, oye, pero esto no es un Delta. Sí, es un Delta. Es un Delta, bueno, esto cambiaron los años, 2006, 2007, 2008, 2009, y se hizo este Delta. Un Delta diferente. Aquel Delta gran, famoso, ganador de, bueno, mil podiums, mil historias, mil premios. El gran Delta HF Turbo, ¿no? Que vamos a decir, es un cochazo. Un cochazo. Que lo tiene nuestro compañero Villa. Por cierto, un saludo muy grande, Villa. Es precioso, el Lancia ese, es una maravilla. Está clarísimo. Pero Villa maravilla. La verdad, muy bonito, muy bonito el coche. Y claro, el de toda la vida. Pero este Lancia es diferente. Es un Delta, pues, diferente. Nada más que decir. Así que, bueno, es que ese no es el Delta. Sí, es un Delta, pero reitero, diferente. Tiene sus ventajas, así como el otro, ¿no? Bueno, en fin, son dos coches diferentes, pero son los Delta. Gente, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado como yo. Un día más. Cuidaros que los del Prapas están difíciles. Y nada más. Sí, ahora sí. Un abrazo para todos y para todas. Saludidas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.